So am I still waiting for this world to stop hating Can't find a good reason, can't find hope to believe in Can't find a good reason, can't find a good reason, can't find a good reason Hola chicos, soy yo, Zero Sonic, y... Os voy a enseñar como toco la canción de Yuna, de Final Fantasy X Con el piano Bueno, esto es un teclado, pero... Bueno, pues esto es así Bueno, pues esto es así Bueno, pues esto es así Bueno, pues la canción es así, excepto al final que he tenido un fallillo que me he equivocado con una tecla, pero... Bueno, pues este es la canción de Yuna, hombre, tiene más cosas, pero es lo máximo que he aprendido Y espero que haya gustado, lo he hecho lentamente para quien quiera usarlo como tutorial, pues para que sepa usarlo Pero, bueno, espero que haya gustado, y... ¡Adiós!